No puedo creer, ha pasado a ser rubia Frecia Linda, ella con su pelo todo lindo, largo, negro. Frecia Linda siempre es así, siempre es así. Tenemos el antes de Frecia Linda. A ver... Sí, 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 quiero que lo vean, por favor. Ahí está, ella es así, de Tacna para el Perú auténtica. Pero hoy ha querido venir evolucionada, ha querido mostrar que puede ser atrevida, que puede cambiar de look. ¡Que pase la espectacular Dino Maju! ¡Frecia Linda! Sí, señores, sí, Frecia Linda dijo, si tú tienes amigas rubias, pues yo me reinvento y soy rubia para ti. Señoras y señores, ella es Frecia Linda, no se confundan, no voy a decir quién parece, no, simplemente es ella auténtica, es Frecia Linda, la única, no hay más, tú la, ya quisieras esta rubia como ella, pero ella quiere ser de tu ejército. Oye, ¿cómo ha venido? Con su patalón apretadito, sus botines, sus blusas. No es Vicky Jiménez, no es Vicky Jiménez, es Frecia Linda. Perdón, corte, corte, Frecia Linda. ¿Qué pasó? ¿De rubia? Frecia, por favor, puedes poner... Y con los zapatos de la vampireza. Mi amiga Frecia Linda con Louis Vuitton, con sus zapatos, Louis Vuitton, mira esa bota, ¿por qué estás así, Frecia Linda, toda creída? ¿Te has teñido el cabello de rubia, amiga mía? Por favor, para allá. ¿Qué ha pasado? Ahí está bien, está bien, estás ahí bien, estás ahí bien. Bueno, primeramente, quiero saludar a todos los televidentes que están viéndonos en casita. O sea... Y bueno, esta semana ha sido un poco difícil para mí. ¿Por qué? Porque, como todos saben, todos se han enterado, pues, tú y yo tuvimos un distanciamiento. ¡Ah, güey! No por la pandemia. No por la pandemia nomás, sino también porque, bueno, la tula, tuvo sus amiguitas rubias por ahí. Y después dije, ¿qué hago ahora para poder reconciliarme con ella? Estaba pensando, pensando, pensando y dije, ah, ya, parece que la tula le gustan las amigas rubias. ¡Oh! Entonces dije, ¿por qué no romper mi chanchito para pintar mi cabellito? O sea, te metiste tu tintán, tu tintán. Oye, pero qué bonita te queda. Y bueno, he gastado mi platito negro, amiga. Tú eres una mujer hermosa. No necesitas teñirte el pelo para resaltar tu belleza. Miren ese color de cabello tan bonito. Pero sí te voy a pedir un favor, mi Frecia. ¿Cuál? Me prestas tus botas. ¡Oh! ¡Qué vergüenza, tula! Tula, solo, siempre sacando provecho de algo. Pero es que mira, para ponerme también, es que mira, yo escucho a Rosángela y Rosángela dice, hay que tener un look de TikTok. Yo de verdad siempre grabo como vengo, pero si ya la veo a Rosángela, que es la reina del TikTok, y se parecen sus botas, ¿yo por qué no puedo utilizar? No, pero que esas son los dibujos son originales. No, estamos igualitas, Rosángela. Son igualitas. Mira, como ven en plan de reconciliación, de llevar ya la fiesta en paz, porque la verdad sí te he extrañado. ¡Ay! Te he extrañado un montón. Tula, alucina. Tula, alucina. Tula, alucina que está hablando con un acento distinto, o sea, a mí me parece que ella ha venido evolucionada, pero hay una onda así, pero me pregunto, Fesialinda, oye, ¿sigues bailando guayno o no sigues bailando guayno? Por supuesto, si eso es lo mío. O sea, que quiere ser del ejército de Tula. Pero con ese look tiene que hacer el tocotocotó con el guayno. O sea, claro, alucina, Fesialinda. No, solo el pelo ha cambiado, todo sigue igualito. ¿Sabes qué pasa? Todos quieren ser del ejército.